El tiempo para hoy en Asunción y Gran Asunción, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, la máxima será de 35 grados para mañana domingo, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, la mínima será de 21 grados y la máxima de 34 grados.